Y hola mis chavos, Filipe Transami, chavos, bienvenidos a otro día más de esta miniserie O puede que serie, ya depende de qué tanto amor, comprensión y terreno le den Puede que a lo mejor en vez de terminar en el nivel 35 Que era pues el objetivo de aquí, terminar en el nivel 35 con nuestra pues armita del nivel 30 Más 9 mamadísima, 5 mil, para que vean por lo fácil que es conseguirla No se les atore ahí, diga, no mames chavos, no se preocupen ustedes por eso chavos Todo es fácil en el juego Y para esos llorones que andan diciendo ahí, pues sí, metiendo dinero en el juego Así que chiste, mira, ponte a pensar wey, si usamos ese argumento en la vida real Por ejemplo, alguien que termine alguna carrera en la escuela, ¿no? Que le dijera a un pobre, ah pues así que chiste, pues ese vato tiene dinero Por eso terminó la escuela, pues como yo no tengo No se hace mamón, deja de victimizarte loco Busca progresar, busca la manera de cómo cargar dinero en el juego Y si no quieres cargar dinero en el juego, no cargues Pero tampoco te andes quejando de la gente que sí carga dinero en el juego Y bueno, no sé por qué puse el ejemplo eso de un pobre con alguien que tiene ingresos para estudiar o algo así Porque ni la gente pobre sí anda quejando sobre la gente que sí tiene dinero, loco Y eso que ellos no tienen la opción de si querer hacerlo o no querer hacerlo Simplemente no pueden En cambio tú, a lo mejor sí puedes, pero no quieres Entonces, deja de estarte quejando, cabrón Bueno, ahora sí, vamos para allá Porque ya no sé ni qué día vamos Bueno papus, antes de iniciar con el video Los invito al servidor Taller Ghost Donde puedes obtener beneficios como estos regalos que ves aquí Anillos de experiencia de 7 días Y almacén de 7 días También cuenta con bonificaciones de doble drop 100% para el reino con menos jugadores 75% para el reino con más o menos jugadores Y 50% de doble drop para el reino con más jugadores También cuenta con la enorme ventaja de el arma de los héroes La cual está disponible cada 10 niveles que subas tu personaje Así como también bonificación de experiencia con Uriel cada 2 horas Y por si fuera poco, también cuenta con el baúl que se abre cada 10 niveles de tu personaje Hasta el nivel 90 El cual te da pues demasiadas cosas que te pueden ayudar durante tu aventura metinera Y los beneficios de los eventos permanentes de flores de colores Super jefes y muchas cosas más Y si el servidor te ha convencido Pídeme códigos de acceso por Instagram Bueno, tengo mi personaje aquí encuerado Los otros no los he usado ni los voy a usar De momento yo creo que no los voy a usar A no ser que pues extendamos esto Cosa que no creo que lo voy a hacer Pero bueno, ahí te vas a preguntar tú ¿Por qué está encuerado tu personaje? Yo creo, ¿por qué está encuerado? Antes de decir tú pues porque pusiste la tienda, ¿verdad? No, sino que dije, voy a poner la armadura en la tienda Para ver si se vende, ¿verdad? Dije, la voy a poner nunca acá, a ver si se vende Y se vendió a la verga Pero bueno, no me preocupaba Porque en este preciso instante Lo primero que vamos a venir a hacer con el yang Con el presupuesto que hemos hecho Por cierto, ¿qué se vendió? ¿No se vendió este mugrero? Y fue lo único que no se vendió Bueno Entonces ya no me acuerdo ni qué tenía en la tienda Entonces vamos a buscar una armadura Más 6 O algo así Que pues nos pueda servir, ¿no? Obviamente De preferencia una del nivel 26 Ya que somos nivel 26 Y no vamos a ocupar más Una de nivel 26 Que tenga, pues Yo qué sé Unos 1000 de HP 1500 de HP O algo así Es que mira, esta más 6 Está en un caca también O sea Yo vendí la del 9 En un caca Y este está igual, ¿no? De hecho está un yang más barata Puta, qué ofertón Bueno Ahí están las del 26 Eh, no El 26 más 4 Pero ¿Qué tú crees? ¿Qué te estás pensando, enfermo? ¿Tú qué crees aquí? ¿Que la gente aquí en el meeting Surramos billete? ¿O cómo va el rollo ahí? Por cierto Aquí Los objetos con dos bonus Sí que valen, ¿eh? Sí que valen A lo mejor no valen los dos caca Que este lo pone aquí Pero pues a lo mejor Alguien sí te la compra En 500k O en algo así, ¿no? Rondando Porque como aquí No se puede dopar free Bueno, sí se puede dopar free Pero te va a costar bastante Eh, pues aquí Si valen los objetos Que tengan dos bonus Porque la gente pues dice Mira, voy a cargar MDs Y voy a pagar nada más La diferencia, ¿no? Que vienen siendo Por ejemplo Si tengo dos bonus Me voy a ahorrar Comprar dos bonus con MDs, ¿no? Algo así Entonces ahí acabo de ver Una con un kHP más 6 Pero no me convence Este está en 5 millones Y tiene 10 del viento Que tampoco me interesa Y aquí para arriba Pues todo está cariñoso Y no quiero que se me vaya Mi presupuesto en esto Porque Eh No me interesa, ¿no? Aunque bueno Está en 7 millones 500 con 1500 de HP Es que aquí en este servidor Sí vale eso Por el hecho de que ya expliqué Que aquí No hay cambios de bonos gratis Y no hay agregares gratis Como para que digas Mira, pinche mugrero Un kHP ¿Quién lo va a querer? Si al nivel 40 Me puedo hacer Yo otra cosa, ¿no? Mira, esta me interesa Aún más Esta me interesa Aún más Porque esta la puedo subir Hasta más 6 con bendiciones Pero ya si le voy a meter bendiciones Pues Que sea una Pues una armadura buena, ¿no? Como por ejemplo Mira, este es el 34 Con 3 bonus Esta estaría buena, ¿eh? Porque en algún evento Le puedo meter El cuarto bonus Y con caja luz de luna Sacando quinto bonus Le puedo meter el quinto Entonces Eso Ahí como Como dato curioso, ¿no? Este no sé por qué Vende tantas armaduras de esas O puede que a lo mejor Ella me encuentre una Armadura buena en 17 Tengo 17k acá, ¿eh? Puede que a lo mejor Con esos 17k acá Mira, una más 9 ¿Cómo te caería Comprar esta más 9, Chofo? Así como 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 Así como Como no queriendo la cosa, ¿no? 14 millones 15 millones Y vamos para allá Puras Mira, armadura de hierro Más 9 En 15 millones Me vería bien perromba Con esa más 9 Hombre, ahí no más Para andar tirando queso 17.500 17.700 Uf Está re caro el tío Bueno, no está caro Gano poco, ¿verdad? 20 millones Una más 9 Limpia Y la otra Pues estaba en 15, ¿no? 20 millones Bueno, entonces lo que voy a hacer Es Pues no creo que me vaya a gastar yo un caca En hacerme una armadura del 18 más 6 Así que me la voy a ir a hacer, ¿no? Y lo otro que vamos a hacer Que esto sí lo vamos a empezar a hacer Desde a partir de ya Va a ser Empezar a comprar bendiciones Bueno, comprar caja luz de luna Para intentar sacar bendiciones Para intentar subir la luna, ¿no? Empezar a subir la luna Entonces, primero que nada Vamos a ver en cuánto están las piedras Para que se hagan una idea De lo enfermizo Que está este servidor Mejoras Materiales Piedras Por ejemplo La Monstruo Es lo que más nos interesa Monstruo más 4 Dice que está En 40 kk Así no más humildemente, loco, ¿eh? Y no más hay 2 Para que te hagas una idea Para que digas No creo que valga eso, chofro Más hay 2 Ahora La críticos Piedra mortal Más 4 13 millones 100 O sea Si tú me vas a venir a decir a mí Que metinear No deja, ¿yan? ¿Por qué crees tú Que yo quería la montura, loco? Para poder metinear Como un enfermo En la City 2 Que bueno Yo dije que en la City 1 En un video Pero me confundí No, es metinear Como enfermo en la City 2 Aunque la gente me diga Otra vez, chofro en la City 2 Otra Cállese la boca, loco Entonces Lo que vamos a hacer Va a ser Proceder a la procedencia De buscar piedra más 3 Que ya te digo yo ¿Qué? ¿3 millones? ¿Pero esto qué? Estas piedras En los metines A partir de los metines Del nivel 70 Las piedras más 3 Te salen a lo bestia, loco, ¿eh? Así como dato curioso La monstruo Ya me imagino Que esta va a estar Como en 5 millones, ¿no? Si esto está en esa Imagínate esta ¿Cuánto va a estar? Y no le fallé Y no le fallé, loco No le voy a meter piedras Ni de chiste Le voy a meter piedras Lo que voy a comenzar a hacer yo Es que voy a comprar Baúles de pez Por ejemplo Objetos mejoras Otros Habrá hidra Habrá baúles de la hidra No creo que haya baúles de la hidra No, no Ya estaría muy enfermo Si hubiera baúles de la hidra A estas alturas del partido ¿Verdad? Pero baúles de pez Sí que hay, ¿no? Así que vamos a buscar Baúl de pez Baúl de pez pequeño Estaban en 4.5 Ah, ¿pero esto qué? Ya valen el doble, loco ¿Pero esto qué? Bueno, bueno, bueno Pero bueno, como les dije Esto, pues A ver No es opcional No hay una forma Que digas tú En este servidor Eh Como yo Doparme O sea, no No hay opción A fuerza Lo tienes que hacer A base De baúles de pez O cofres de la hidra Que ya te digo Que cofres de la hidra No hay Entonces Los baúles de pez Aquí Va a ser algo muy cotizado Muy cotizado Que por cierto Tampoco es que haya mucha pérdida Porque mire Y medio 20 capas de valor Por 800 caps Regaladísimas En este servidor Entonces lo que yo voy a hacer Es lo siguiente Voy a abrir Ya sea O me sale una de las dos cosas Que me salga Un cambio de bonos O que me salga Lo que viene siendo Una medalla del héroe Si me sale medalla del héroe Hemos triunfado ¿No? Porque no va a servir mucho Para ir a metinar ahorita Como un enfermo ¿No? Pero si no No sale medalla del héroe O de pérdida Me conformo yo Con que me salga Pues un cambio de bonos ¿No? O un agregar Podría compensar Un agregar de bonos O un cambio de bonos Por eso les digo Aprovechen mucho Los eventos De péscalo Aprovechenlos A más no poder Pero bueno Vamos a comprar aquí Y dice que Puro mugrero Nos está dando Ni un cambio de bonos Y ni un Nada Nada nos está dando Medalla del héroe Perdida Medalla del héroe Medalla del héroe Medalla del héroe Pero bueno A ver 749 Mira Ya lo bajaron Bueno A ver Vamos acá Y dice que 749 Alcanza para 10 Todavía Alcanza para 10 Cofrecitos 10 aperturas Mórbidas Y perturbantes A mi me interesa Una medalla del héroe Porque con una medalla Del héroe Yo voy a poder hacer Bastantes cosas Bueno No No bastantes cosas Sino Metinear como un enfermo ¿No? Aunque sin la medalla Del héroe Como quiera Voy a metinear Recuerden que el objetivo De Cada Capítulo Es conseguir Ya sea una hoja encantada O una aura de espada Mira cambio de bono Excelente servicio Con esto ya valió Totalmente la pena Y te imaginas Tú que venga yo aquí Le dime de más de 20 de media Güey Por favor Yo solo quería Que me diera Media positiva Para motivarme A seguir leviando Pero esto ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Bueno Quinto bono No me puedo quejar Porque los quintos bonos Aquí También van a valer Lo suyo Entonces Por favor ¿Sube de nivel? Mira casi subo A nivel 27 Ni en cuenta A ver vamos allá Más capas de valor Excelente servicio Vamos acá Y dice que No me dio nada Me quedan Mira 100 capas Tengo ya Tenemos 744k Pero recuerden Que no tenemos Este Ninguna otra fuente De ingresos ahorita Así que Nos falta armadura Nos vamos a ir Ya Mira con 17k Conseguimos Capas valor Conseguimos un quinto bonos Conseguimos un cambio de bonos Que aunque no haya servido Lo conseguimos ¿No? Entonces vamos a tirar La luna Hasta Pues lo que quiera subir ¿No? Vamos a ver si nos llega Malo que nos llegue No me interesa ahorita Subirla Ni irla limpiando Ni nada Ya después del más 7 Ahí si me voy a comenzar A preocupar Y a motivar ¿No? Ahorita pues Pues no Vamos allá Mira que me quedará Más 6 Me haría yo por bien servido ¿Eh? Que me quedara Pero bueno El metín No está para cumplir caprichos ¿No? Me quedó más 4 No me preocupo No vamos tal mal No vamos tal mal Vamos por buen Por buen camino Entonces ya para vender Aquí como no queriendo la cosa Ya tenemos 2 alubias Que valen 350 cada una A lo que las vi ahorita Y los trompitos Eso pues los vamos a guardar ¿No? A ver vamos a vender Todo lo que traigo yo Aquí en el inventario Ahí va por los huevos ¿No? Más bien iba a entregar Los huevos Vamos acá Con este chavalón Vamos ahí Vitalidad Vamos y entregamos aquí Los huevos Y dice que me dio campañuela Bueno Ya me pudiste haber dado Otra cosa En vez de unas campañuelas ¿No? Mira de hecho me sobró un huevo Te imaginas que aquí me dé algo bueno Y me dé bien Bueno esta no No te emociones Chafuro Que es de las que no sirven Sí, sí, sí Bueno Vamos a vender toda la basura Pociones azules Y todas esas Pingaderas del diablo Que no nos sirven Para absolutamente una onda Y vamos a hacer Misiones Porque pues como estamos En la pobreza extrema Ocupamos primero que nada Hacer misiones De hecho si las piedras aquí Van directo a la potera Porque quien va a hacer Gallas ahorita ¿No? O sea las piedras ahorita No sirven ni para refinar Ni para gallas Ni para una monda ¿No? ¿Por qué? Porque no hay herreros de gremio Si hubiera herreros de gremio Otra cosa sería Pero como no los hay Pues no me interesa ahorita ¿Quién las va a comprar? Nadie A no ser que sean más tres Que ya vemos que las más tres Pues sí que andan Ahí cariñosas Este tiene 20 animales Pero ya la puse en 100k Y no se vendió Así que no se va a vender No se vendió en un día No se va a vender Ni en dos Ni en tres Ni en ningún día ¿No? Así que bueno Vamos a ir a comprar Nuestra armadura Del nivel 18 Porque pues no tenemos armadura Y ya te digo yo Que en hacer una de estas Más seis Aunque mira Esta más cuatro Nos da Tres No me acuerdo Si dos O tres de defensa Menos que esta más seis Y subir esta más seis Me va a costar más Que hacer Esta más cuatro Así que la neta Voy a hacer Esta más cuatro Mejor ¿No? Ya somos nivel 26 Ya nos queda Todo bien todo correcto Y yo que me alegro ¿No? Así que bueno Entonces Venimos con nuestro amigo El herrero Morbido y perturbante Lo que sí es que me la voy a tener Que estar quitando Para correr Y volviéndomela a poner Y quitándomela Y poniéndomela También una de las cosas buenas De esta armadura Es que le caben Dos piedras ¿No? Así que tenemos Doble oportunidad De intentar meterle Lo que viene siendo Si mira Me daba tres menos Porque esta da 62 Y la otra da 65 Entonces Esta nos sirve Bueno Nos sirve más que la otra Porque la otra Da tres de defensa más Y tres de defensa más Aquí Entonces se denota Y en todos lados ¿No? Aunque la gente diga Tres de defensa Sí loco Tres de defensa Bueno vamos a aprovechar Para hacernos el brazalete De level 0 Que aunque tú digas Foro ¿Qué quieres ese mugrero? Yo te voy a decir Porque Compa Este brazalete Nos da creo que Tres de velocidad De ataque más Y aunque tú no creas Ese Tres de velocidad De ataque más No sirve Así que vamos a venir Con este compa Mono a la mona Juga a la tortuga Vamos a darle De hecho Voy a hacer otra cosa también Voy a comprar La arma Del nivel 25 Y la voy a intentar Hacer más 4 Más 4 ya me sirve Más que esta que traigo ahorita Porque la otra Pega creo que 27 De velocidad Mira ya está La primera La otra creo que Nos pega 27 de velocidad Y esta nos da 15 Así que de 15 a 27 Aunque la otra Pegue menos El daño va a ser más Porque como pega más rápido Yo me entiendo ¿No? Así que bueno Vamos a comprar una Porque creo que No me voy a subir A más 4 ¿Verdad? Creo que más 5 Pide de estas banderas ¿Eh? Así que Podría ir a comprar banderas Podría ¿Eh? Podría irme a comprar Una banderita Y proceder a la procedencia De ver que procede ¿No? Así que primero Vamos a hacer más 4 Y luego vamos a ir A comprar una bandera Dependiendo del precio De la bandera que hace Que ya te digo yo Que si vale más de 100k No la voy a comprar Porque mira Esta te da Te pide dos banderas 84, 118 Y esta te da 82, 100 O sea ya se nota bastante Y de hecho Así 76, 110 Ya pega más que esta Como quiera Más aparte Esta te da 27 velocidad De ataque Así que bueno Así ya no sirve Pero como tengo una bandera Y soy avaricioso En el metin Yo soy la avaricia Andante en el metin Siempre quiero más No soy conformista Por eso es que Todo lo rompo en el herrero Pues este Vamos a ir a comprar Siempre y cuando Tenga para solventarlo ¿Verdad? Porque a lo mejor Yo quiero ahorita Todo más 9 Pero no tengo Yang para hacerlo Más 9 Pues como lo hago Más 9 De verdad Pues no hay que ser Güey también Le venimos acá Mejoras Vamos a ponerle aquí Lo que viene siendo Bandera Bandera Dice mi compa Que vale Mira Me parece que conozco Los precios yo De toda la vida Loco Además lo voy a tirar Con este herrero de aquí Bueno Con este herrero de acá No Con el de aquí Lo voy a tirar Con este herrero de aquí A ver si me sube A más 5 A más 6 Me va a pedir Colas De Bueno Me va a pedir Nalgas De rey escorpión Que no tengo Pero Este Pues ni modo Así que vamos allá Y dice que me va a subir A más 5 A puedo que sí A perro Mira Más 6 Me va a pedir Nalgas Sí Nalgas de escorpión Por 2 Que bueno Y además Ahí ya se nota Bastante el daño Entonces esta Ya va a pasar A la procedencia De la vendimia Entonces esta La vamos a vender La voy a poner Nunca acá Me vale madre Y estas No me acuerdo Como te siento Escabo Algo así Y la armadura Pues la armadura mía Que bueno Vámonos Ahora sí Procediendo A la procedencia De largarnos A la City 2 Ya ando buscando El pergamino Pedirme a la City 2 Cuando Aquí no hay Una de las cosas buenas Que tenemos Ahorita que anduvimos Abriendo los cofrecitos Es que Este Vamos a ir juntando Quintos bonos Vamos a ir juntando Capas de valor Sobre todo Las capas de valor Porque ya te digo yo Aquí que con los precios Que están ahorita Las capas de valor Van a valer Un huevo Y la mitad del otro Porque todo el mundo Quiere elevar con capas Obviamente yo Las voy juntando Para Pues yo que sé Por si llegamos A extender la serie Entonces bueno Yo me voy a ir a metinear A donde siempre metineo Cuando soy de este nivel La forma más fácil De metinear Que no mucha gente Lo hace Pero Después de ver este video Ya deja de ser rentable Así que yo lo voy a exprimir Ahorita Y para cuando ustedes Quieran venir a hacer lo mismo Ya va a haber mucha gente Entonces pues no lo van a poder hacer ¿Verdad? Entonces vamos a proceder A la procedencia Al nivel 26 Mira ya está el metín Al nivel 26 Podemos hacer la misión De los anillos Pero yo creo que esa La voy a hacer offline La misión esa Yo creo que la voy a hacer offline Y like y me suscribo ¿No? Voy a meter una pota de esta Bato no lo llevaba mucho avanzado Eso significa que Si que me va a dropear Me voy a meter esta cosa también Porque pues No lo voy a ocupar No es que digas tú Al nivel más alto lo vas a ocupar ¿Cuál nivel más alto? Si nos vamos a quedar 35 Tú no te preocupes por eso Así que bueno Vamos a reventar este metón Y a ver que procede Y te imaginas tú Que de aquí me salga Una monstruo más 4 No hombre Ya tengo la vida resuelta Con esa monstruo más 4 Que bueno La neta la intentaría pegar en la luna En vez de Hacer eso ¿No? Una de guerra Nada Monstruo más 1 No vas al cance A ver un monstruo Dije Pero bueno Una vez que ya rompimos este metín Cambiamos de channel Le he cambiado de personaje Pero no pasa nada Cambiamos de channel Y buscamos el siguiente metín Y aquí Para cuando rompa el último Ya va a estar el primero Y aquí va a ser un circulito 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 De metineo intenso A no ser Que venga alguien más A metinear Pero ya te digo Que es muy raro Que alguien venga a metinear Aquí es muy muy raro A no ser que vean Un video choforiano Que anda haciendo eso Y vean lo fácil que es Y diga Mira yo también voy a hacerlo Y le juega la existencia A todo mundo Porque a todo mundo Quiere hacer lo mismo Así que Efe en el chat Y mira aquí está el metón Y la gente Si no ha hecho Chóforo es que no muestras cosas Esto siempre lo he mostrado En cada serie Si te vas a ver Todas las series Que he hecho En cada serie Muestro esto No más que hay gente Que ve que deja de ser rentable Porque todo mundo Lo anda queriendo hacer Y dejan de hacerlo todos Entonces Es cuando pues Se les olvida Y chóforo Pues es donde Aprovecha el bug otra vez Entonces bueno Ahora vamos a metinar Como enfermo Hasta que pues ya saben Conseguir una hoja encantada O un aura de espada No Obviamente Es el objetivo Del día de hoy Por cierto No hemos ido a recoger El caballo No Ya debería estar Misiones del juego Ve con el chico El establo El caballo Es algo muy importante Ahorita les voy a explicar El por qué De hecho Hay que ir a conseguir Medallas de caballo O sea que el otro Objetivo diario Va a ser Conseguir Una medalla de caballo Diaria también Que vamos a tener Que ir a los changos A intentar conseguir Nuestra medalla de caballo Porque ya te digo yo Que no la voy a comprar Porque han de estar Bien carlas desgraciadas Lo que estaría bien perro Es que me cayera Una de estas Con 20 animales Para hacerme un buen medallero Y ahora sí Nuestro primer metín del día Solo Vamos a ver Porque el otro Fue nuestro primer metín Pero no fue solo Vamos a ver Qué nos separa el destino Mortal más 3 A perro Hoy hay evento De córdala Con el drop De esas madres Así evento de botines A perro No me puedo quejar No me dio libro No me dio libro Pero con la pierna Ya vamos bien sobrados Cuánto valían Como 5 millones O 3 millones Cuánto valían Algo así Bueno el metín Del channel 3 No lo he encontrado Pero me encontré este Y esta compa Ando usando hack Porque lo acabo de ver ahí Que andaba matando hack Apaga el hack perro Mira ahí va Ahí va Ahí va Tíralo 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 Ahí usando hack Ahí usando hack Mi chavo Y luego dicen que no Cuando los banean No Yo no estaba usando hack Yo fueron Me banearon injustamente Y ese era un jugador Porque vieron que me hizo Emociones ahí Me tiró emociones Cuando vio que Le empecé a romper el metin Que bueno No sé si era No porque Le di un golpe Y salieron mobs luego luego Y pues obviamente Ando haciendo hack Que el batón de volada Se ve Si no No hubiera dejado Nada de eso tirado ¿Por qué? Pues porque sabe que Quien era más Jan ahí boteando Que la basura esa ¿No? Ojalá alguno de estos changos Me diera una medalla Loco Si me dieran una medalla No hombre Me voy a hacer la misión Del caballo ahorita Vamos a ver si me da huevito Dame huevito Dame huevito Dame huevito No no me dio huevito Loco No hombre Bueno vamos a ver Que nos depara el destino Con este metini Dice que Quiero que era fea No le hace Pero el libro dice que Bueno También Libro feo Y vamos a ver Que nos depara el destino Con este metini Dice que Piedra fea Y libro Perpo fuerte No creo que valga algo Se me hace que vale Como 100k el libro ese Y vamos a ver Que nos depara el destino Con este metin Que dice Licano más 3 Ya hubiera sido Cualquier otra piedra Más 3 loco Y ataque rápido Ataque rápido No creo que valga nada Así que directamente Al piso Y esta pues de perdida La vendo en la potera ¿No? Valdrá creo que 3k O algo así Que de hecho No es necesario que vayamos Hasta la city para vender Podemos vender aquí Directamente Esta vale 1k Y esta piedra 4k Bueno ni tal mal Mira todos estos boteros Ni modo que no son boteros Mira como meten Pum Sacan Meten Y sacan Mira meten Y sacan Y como para que todos Tengan nombres similares Imagínate la capacidad Que debe tener una persona Para poder Pescar con varias cuentas Así No creo yo A ver vamos a ver Que nos depara el destino Metinero Penetración No me dio piedra El cabrón Ese es el problema Que estos metines Tienen probabilidad De a veces No te dan nada Y a veces Si te dan Pero es el único metin Que acostumbra hacer eso Porque los del 30 Siempre te dan piedra Y siempre te dan libro Los del 35 Y todos De ahí hacia arriba Todos Pero el del 25 Es el único Que tiene probabilidad De a veces No darte libro O no darte piedra Es el único metin Bueno En vista De que hay muchos señores bots Nos vamos a tener que ver A la obligación De largarnos Para City 2 Los bots Nos han exiliado De la City 1 Porque hay demasiados bots Ahí rompiendo metines En los del 25 Bueno Bots Y personas Que bueno Lo que priega más Son los bots Pero bueno Si ya de por si El reto de conseguir Una hoja O un aura Por día Está difícil Ahora imagínate Que te la complique Aún más los bots Y todo eso No Y aparte que la verdad Está más fácil metinera En la City 2 No más que pues Quería aprovechar ahí El movimiento Ya que andaba por esos rumbos Porque pues en la City 2 Hay varios metines del 25 Varios metines del 30 Y varios del 35 Así que pues Alguno tendremos que encontrar No es como allá Que nada más Es simplemente uno Pero pues Batallas menos buscando ¿No? Que pues para un Pinche chavo Experto metinero Enfermo de mente Parker Como yo Mamadísimo 5 mil Pues no es complicación ¿Verdad? Pero Bueno Vamos a ver Que nos da el metin Rapididad Más uno Más uno Más uno No hombre Ni cuando era pobre Rociada No hombre Rociada en la cola Te voy a dar Armadura Cuatro reempalagos No hombre Pior tantito Bueno Vamos a aprovechar Para ponérsela aquí Que me aumente 5% de velocidad De movimiento Bueno No me puedo quejar Me va a aumentar 5% de velocidad De movimiento En vez de quitarme 5% de velocidad De movimiento Así que Bueno Y bueno Nuestro Primero metin De nivel 30 Vamos a ver Que nos depara Magia Más tres Y a ver Así otra piedra Más tres Loco ¿Por qué me dan? Hombre Loco Libro feo Todavía Para acabar La de rematar Tipo bueno Las mejores piedras Para hacer Yanko Ya vimos No Son La monstruo Más cuatro La crítico Más cuatro La rapidez Más cuatro La perforación Más cuatro La defensa Más cuatro Y la evasión Más cuatro A mi punto de vista Esas son las piedras Más valiosas Que puedes sacarme Tineando O haciendo jefes Para que puedas Conseguir bastante Yank ¿No? En este caso Las mismas piedras En este servidor Más tres También valen Bastante Y por eso les digo Que aquí en la ciudad Dos Si estás viendo La guía serie De Iberian Sabrás que aquí En la ciudad Dos Se puede hacer Bastante Yanko Por el hecho De que las piedras Y los libros Pues ya En vez de metinera En la city Uno Y que nada más Sacar Yanko De los libros Aquí puedes sacar Yanko De los libros Y de las piedras En este caso Pues no nos estamos Teniendo suerte Tanto ni en libro Ni en piedra Pero bueno Y pues recuerden Que ya que andamos Aquí en la city Dos Las misiones de caza Que son de la city Dos Que salen En metines Aunque no sean buenas Pues son rentables De hacer Mientras estás metineando Vas haciendo la misión De caza Y al cabo Como quiera Vas a metinear Y ahí sirve Que te vas haciendo Unos yankillos extras Que no es la gran cosa Pero de algo Te puede alivianar A nada A cancelarla O no hacerla Pues preferiblemente Hacerla mientras metineas Por eso es que yo guardé Esas misiones Y dice Que este metin Nos va a dar Una monstruo Más cuatro Y una aura de espada Te imaginas Rompedra Rompemagia Más cuatro Esto no tengo idea Cuanto vale Y no creo que vaya a valer algo Pero bueno Y reflectar Y bueno Dice que este metin Nos va a dar Era contra licanos Más cero Encima fuera monstruo Más cero O algo así Cramuflaje Nombre loco Y vamos a ver Que nos depara El destino Con este metin Vitaleidad Bueno vaya mierdón Y libro Aliento de lobo Donde veo Lo primero Digo Aura de espada Y no No más Me ilusiona Ni ella me ilusionó Tanto como el metin Hay un vato Que me puso Un comentario En uno de los videos Que puso Yo ya llevo Como veinticinco metines Y no me han dropeado Ninguna hoja Y ninguna aura Y bueno 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 Cuantos metin Crees tu que rompo Yo por día Por video Para sacar el aura De espada Y la hoja Veinticinco No son nada Chavo Veinticinco No son nada Que claramente Los metines Que no me dropean Libro Cuando estaba en la city Uno Los metines Que no me dropeaban Absolutamente nada Pues no los metía Al video Verdad Obviamente Pues no Si metía uno que otro Pero no metía El cien por ciento Los metines Imagínate Meter el cien por ciento Los metines Que no me dropeaban Pues si así duraba Como veinte Casi treinta minutos Cada video Imagínate metiendo El cien por ciento Volvemos a los videos Viejos de una hora A la chinga Ya mejor hago un directo Que por cierto Si quiero empezar A hacer un directo A la semana de perdida Quiero Pero bueno A ver si podemos A ver si podemos Con este metín Y a ver si podemos Hacer directo Mira con este huevo Si que voy a poder Pero la neta Me voy a tardar un montón Y no Prefiero seguir metineando Mira que un ladito Está el del veinte Pues de una vez Ya no recordaba Las zonas De los metines De pascua Por cierto Los metines de pascua Tampoco si no me dropean Huevos no los meto Pero si andaba Rompiendo bastante Porque mira Que llevo 95 Pielecillas de esas Lo que quiero que me salga Es una maldita Medalla de caballo Para ir a hacer La misión del cuaco Que como dije Lo más seguro Es que ahorita Voy a comprar la medalla No sé cuánto valga Pero la voy a tener que comprar Porque no quiero Ir a sacar medallas Yo saco más Yang metineando La verdad Que ir a sacar medallas Entonces objetivo De cada video Es hacer la misión Del caballo Sacar una obra de espada O una hoja O ya sea Una piedra En su equivalente Ya sea una piedra De las más cuatro De las buenas Verdad Obviamente Bueno Este huevito Así medio huevito Dame 500k Vamos a ver Que nos depara el destino Y dice que Chamanes más cero Vaya mierdón Y no nos dio el libro Vaya mierdón Y dice que este Nos va a dar Lo que viene siendo Basura Pero el libro En basura Vamos a ver Que hule Quien andai A ver si ahora si Viene el bueno Viene el bueno Viene el bueno Chamanes más cero Y el libro dice Que es el Caminos Pluma Bueno Ni una ni otra Loco Vamos a ver Este va a ser el bueno Este va a ser el bueno Evasionó más tres Ay Esta si que debe valer Algo loco Y que librito Y que librito Hero Spa No creo que valga nada Pero bueno Con la pura evasión Yo ya me doy Por bien servido Loco eh El Hero Spa Además lo voy a tirar De una vez Porque la neta No creo que vaya a valer Algo O sea No creo que ni que llegue A los 100k Si acaso va a valer 50k Pero recuerda que ahorita Como estoy jugando Con un solo personaje No me puedo dar el lujo De llenarme de basura Y poner todo lo que me dropeen En tienda Verdad No Pero te aconsejo Que lo hagas Que no tires nada Y vendas todo Lo vendible Así valgan 5k Tú ponlo en tienda Vas a hacer bastante Yang Yo no lo hago Repito Porque yo estoy jugando Únicamente con una sola cuenta Pero tú puedes tener las cuentas Que te dé la gana Y poner tiendas Incluso mientras estás jugando Tener tiendas puestas Con otro personaje Y dice mi compa Que magia Libro feo Y dice Libro feo Ya No hombre Ya me ando anticipando Loco No Pues sí Libro feo A ver Evasión más 3 Otra vez No Hombre Loco El librito Miedo No Estuvo bien este metín Estuvo bien Estuvo bien Por cierto Dice este huevo Que nos dio Una alubia Ni tan mal Bueno Aprovechando que andamos aquí De una vez Vamos a Recoger La pintura Del caballo Y ojo con esto Ojo Espérense Primero les voy a coser Una comprobación ¿Realmente hay que cancelar La orden de la pintura Del caballo? No, no quiero cancelarla Mira Si yo me subo al caballo No me va a subir Absolutamente nada De hecho No se va a mover nada En este panel Nada, nada Bueno Se mueve la velocidad De movimiento No Porque el caballo Da velocidad de movimiento Pero Yo vengo Y pido aquí Pintura al caballo Comprarlo Sí Ok Ya tenemos aquí La pintura del caballo Ahora Checate tú Si me subo al caballo Aumenta esto A 35 O sea Me aumenta 30 de destreza Aumenta el str De 13 Hasta los 33 O sea Me aumenta 20 de str La inteligencia Me aumenta A 9 Y como puedes ver El valor de ataque Sube bastante Esto nos ayuda Para poder romper Más rápido Más rápido Los metines Y matar Mobs Etcétera Etcétera Entonces Entre más nivel Vayamos subiendo El caballo Más nos va a ir Aumentando los estados Por eso hay gente Que piensa Yo ya tengo Mi mani Yo ya tengo Mi jabalí de combate Yo ya tengo Mi montura Yo para qué Quiero hacer Las misiones Del caballo Para qué Quiero el militar Bueno Te aumenta bastante El daño Cada misión Que tú le vas haciendo Al caballo Así que por eso Voy a poner de objetivo Hacer la misión Del caballo O sea De perdida ser El militar De perdida ser Hasta la misión 20 Que es la que me va a dejar hacer Ya después de ahí Ya no me va a dejar hacer La 21 Porque ocupo ese nivel 50 Y no voy a subir A nivel 50 ¿Verdad? Bueno Misión de casa Nivel 23 Completada Ok Nos dio 20k Ni tal mal Collar F en el chat No sirve para nada Misión de casa Nivel 24 Vamos a agarrar La maniaco Viento negro ¿Por qué? Porque sale de aquí Este mismo metin Así que vamos a Hacer esa misión Mientras vamos ahí Metineando ¿No? Y vamos a ver A ver qué sorpresa Me da este metin Vaya sorpresa Y libro Y libro Y libro Bueno Bueno Qué sorpresota ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Dijo el ciego Bueno Nada Y embosca 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 No creo que valga nada Así que pa'l piso Fíjate Fíjate A pesar De creer yo De creer yo Este Pues ilusamente ¿Verdad? De que como aquí Hay más metines Y como aquí Nos van a empezar a dropear Piedras y libro Teníamos muchísima más probabilidad De que los videos Pues fueran más rápido ¿No? Al menos yo Porque o nos salía una piedra buena O nos salía un libro bueno Cosa que hasta ahorita No nos ha salido Pues Nada Bueno entre comidas Porque De todo lo que tengo Que ya almacené Que son las dos piedras de evasión Y la piedra crítico Ya eso da el equivalente A una buena piedra Pero no me conformo Por cierto Les voy a contar un secretito Mira Aquí siempre está un bug Que si tú te pones aquí Aquí Justo aquí donde estoy parado Todo esto se van a morir solos A no ser que ya lo hayan arreglado Cosa que Lo dudo completamente ¿No? Ahí se están muriendo Ahí se están muriendo Aquí se comienzan a morir Solo los mobs Bueno Eso se está muriendo Porque viene el bot Pero Eso puede servir Porque por ejemplo Hay veces Que aquí Aparece el capitán bestial Y hay gente Pues Nueva Que no puede Con el capitán bestial Entonces pues Te perjudica aquí En tu leveo En tu farmeo Mórbido Y perturbante Entonces Tú puedes jalar El capitán Y ponerlo aquí Y pum Se va a morir solito Y ya está Sígueme para más recetas Y bueno Piedra más dos Y librito Y bueno Ya esto es basura Aunque la piedra También es basura Y el librito También Por cierto Tengo arriba un mensaje De un GM Esto pasa Cuando te envían Algo al buzón ¿No? De alguna Misión ¿A poco este servidor? Sabes que no he leído Yo detalladamente Sobre el servidor este Probablemente El sacar tu caballo Sea un hito ¿No? O algo así Que te salga ya Alguna misión De has completado La misión El desafío De sacar tu caballo Porque es lo único Que he hecho yo A no ser que sea Ahí romper 50 mil metines Pero no Porque aquí te salen Nada más Misiones Invasión Sumagí Y mundo elemental Y no te sale Nada de hitos Ni nada A no ser que no estén Marcados ahí Pero vamos a checar El buzón A ver que nos ha mandado El señor GM Dice que Dice que no sé qué Pero dice algo De la chop Y si dice algo De la chop Significa que aquí Nos ha llegado algo ¿No? Quiero pensar yo Pergamino de olvido Y anillo de teleporter No sabía yo eso No lo dieron Por hacer la misión Del caballo O sea que hay desafíos Aquí Necesito leer eso Necesito informarme Sobre eso Porque yo no No leí esto Esto es para que yo Pueda hacer Tres misiones del caballo En un solo día Ojo con eso A perro Hay que conseguir Ojo porque hoy Mi caballo Puede terminar Nivel 5 Bueno hoy no Para el siguiente ¿No? Porque Voy a ir a comprar medalla Puede que sí Puede que sí Fíjate Tengo 500k Suponiendo Que vendan las medallas A 100k Que ya te digo yo Que se me hace un poco complicado Que las venden en 500k Que las venden en 100k Han de estar como en 250 Si no es que en 500k Cada medalla O algo así Esperemos si Valga 100k Cada medalla Para poder Hacer la misión del caballo Y tener más daño ¿No? Pero mira Ese anillo de teleporter Nos va a servir Pues mira Que elegancia La de Francia Con los servidores De pascua Mira Este capitán Está a un lado Del metin Suponiendo Que yo no pudiera Con él Porque yo si puedo Con él ¿No? Lo traemos aquí Y aquí se va a morir Automáticamente Y ya Nos habremos quitado De él En el caso De que no pudiéramos Con él ¿No? Pero mira Ya se murió Y regresamos Al metin No sé No me pregunten Pero ese bug Ha existido Desde tiempos ancestrales Por allá Hace como 20 años Desde que se fundó El metin Ya estaba ese bug Bueno Mientras estaba rompiendo Este metin Estoy leyendo allá Dice que Lo que viene siendo Esto no lo leí Yo pensé Que este servidor Era exactamente igual Como los otros servidores De pascua Cosa que estoy totalmente Equivocado Porque aquí han mejorado Y han cambiado cosas Como por ejemplo Dice que tenemos Máximo Para el 11 De este mes Para sacar nuestro caballo Y el caballo Dice que nos va a dar Un anillo de teleporter Y los tres pergaminos De olvido Que ya hemos obtenido Y luego dice Que tenemos máximo Para el día 25 Para hacer el armado El cual nos va a dar Tres pergaminos De olvido Y cien monedas De tigre Las cien monedas De tigre Nos sirve bastante Porque podemos comprar Un cambio de bonos Que obviamente Lo ocupamos Regaste más tres No sé cuánto Puede valer Pero esa piedra Si debe de valer Algo Y dice que Abra espada Éxito en la vida Nenes Ni tal mal No nos podemos Quejar Papus No nos podemos Quejar Bueno Yo creo que el próximo Video Voy a hacer un video Válgame la redundancia Yo creo que el próximo Video va a ser El video Enfocado A la información Del servidor Porque no la he leído Yo Y nos va a servir Bastante a todo mundo Y lo siento Pobrecito Este vato No tiene armadura Así que le voy a tener Que ayudar Con el metino Así que bueno Con todo lo que he sacado Hoy vamos a hacer Bastante Yang Bastante Yang Que vamos a hacer Pero todo ese Yang se va a ir Destinado A abrir Cofres Obviamente Cofres de pez Para intentar Sacar De perdida 20 de media En la luna De perdida Con que le salga 20 de media A la luna Eso ya es algo Decente Para lo que la queremos Que es para Metinia En la City 2 Porque ya a base De esa luna Pues ya podemos Empezar a hacer Más Yang Roper me tiene Más rápido Y comprarnos Una luna mejor No No tiene doble drop El vato yo creo Bueno No es necesario Que haga un video Al respecto Sobre toda la información Del de Pascua Si absolutamente Nada nos va a servir Porque todo es Para niveles altos Y nosotros únicamente Nos vamos a quedar Nivel 35 Así que lo máximo Es hacer armado Sacar tu caballo Y hacer armado Es todo lo que vamos A poder hacer nosotros Y vamos a ver Si el conejo Se porta bien Y dice que Pues bueno Bueno Me dio 57 Esta si que me interesa Porque 10 de velocidad Y ataque más Se notan Y me sirven bastante Bueno vamos a ir a ver Precios que no vimos Que es el de las piedras Que pues conseguimos nosotros Y el de las medallas Para ver pues Si las compro O las consigo Si están en más de 200k No las voy a comprar Obviamente Pero si están en menos de 200k O en 200k Pues si las voy a comprar Bueno esta me salió Dije la voy a agarrar Y la voy a intentar Subir a más 6 Si me sube a más 6 La voy a tirar de una vez A más 7 Y si me sube a más 7 La voy a guardar Para intentar hacerme Una más 9 O sea Intentar subirla Y mejorarla Hasta lo máximo Que se pueda Para que Para venderla Pues ni para que Para que la mala Voy a querer Para que otra cosa Mira ahí está más 6 Voy a sacrificar esta Porque me pide Ah me pide dos coleteros blancos Y de esos No más tengo uno Ni modo Tocará venderla Algo me darán por ella Porque tiene uno de veneno Y puede servir Bueno Primero Lo más importante Mejoras Materiales Piedras Evasión Que es lo que más me interesa Evasión Más 3 Dice que vale 300k Pero esto que di Pensé que valían más caras Aunque bueno 300k no está nada mal Ya son 600k en esas dos Mira yo voy a poner la evasión En 450k Porque se me hace que este compa Pues La puso de desesperación La regaté más 3 En 40k Vale ya me dio Yo pensé que valía algo más La Piedra de críticos Que se llama mortal Esta Está en 2800 Bueno esa ya marca algo No La piedra rompebaje Más 4 Está en 100k La más barata Pues igual la voy a poner en eso Lo malo de los servidores nuevos Es que tienes que checar el precio Siempre Mira Las estuve vendiendo Ayer en 350 Y ahorita ya están en 700 O sea hay que checar los precios A diario En los servidores nuevos Porque los precios Van subiendo y subiendo Y subiendo y subiendo Y subiendo Y bueno El álbum más barata que está Está en 9,955 Yo lo voy a poner en 9,950 Y el miedo No me acuerdo en cuanto está Pero lo voy a poner en el mismo precio Que estaba antes Y el cuerpo El cuerpo si lo quiero checar Que no creo que valga más de 100k El cuerpo fuerte Pero bueno Si vale 100k Pues los comienzo a juntar Porque 100k son 100k Y aunque valga 50k Igual ya 50k marcan Pero ya menos de 50k Como que no me agrada el asunto ¿No? En mi caso Pero yo les recomiendo que vendan Todo Yo lo estoy haciendo así Porque no tengo otra cuenta Donde almacenar No quiero meterme a los otros personajes Porque Porque ya expliqué el por qué Que más que me beneficiarme Ahorita me está perjudicando Pero en algún futuro En algunos meses Me va a beneficiar Bueno el cuerpo fuerte más barato Que encontré Está en 100k Así que Lo voy a empezar a poner En 100k Todos los cuerpos fuertes Bueno están arriba de 100k ¿No? Así que ya está Ah por cierto Vamos a checar las medallas de caballo Medallas de caballo Dice que están Dame 300k Loco Debe de haber 10 U 11 Más baratas Porque pues Quiero pensar yo Pues no Así que Las más baratas Son las de 300k No hay más Que mira Con la pura aura Pues las voy a tener que comprar No va a haber opción Porque la neta Saco más yang Metineando Que ir a sacar Esas 10 medallas Y el huevito Nos acaba de dar Otra alubia Así que pues bueno Hasta aquí se va a acabar Este episodio Vamos Hicimos 5 mil Espero les haya gustado Se haya entretenido Bailamos, cantamos Hicimos desmadre Y toda esa cosa del diablo Espero estén aprendiendo Espero les esté gustando Y si les está gustando Pues agradezcanme Yendo a mi canal De los vlogs Y viendo Se perdió un video completo Si me quieren dar apoyo Se los agradecería mucho Un besote En el nuevo Revenido del cuerpo Y la vemos En el próximo Video siniestro Bye Bye Y recuerden amigos Que si quieren entrar En el servidor TigerGhost Pídanme códigos Por Instagram Hasta la próxima amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!